¿Te gusta la velocidad? Escucha esto atentamente. En el tiempo que dura este video te enseñaré 200 palabras en inglés facilísimo, con sólo 40 palabras en español que terminan en AL, como original, social, formal, real y así sucesivamente puedes dominar fácilmente 200 en inglés. Y esto es porque el 80% de esas palabras son básicamente iguales en escritura, ya que mantienes la misma palabra, sólo cambias el acento que va en la última sílaba en español y lo marcas en la primera en inglés o en algunos casos en la segunda. Ejemplo, formal, formal, hospital, hospital, original, original. Y de estas palabras creas nuevas derivaciones agregando simplemente las terminaciones en español ISAR, ISADO, ISACIÓN, IDAD y MENTE, formal, formalizar, formalizado, formalización, formalidad y formalmente. Que en inglés serían AIS para ISAR, AIS para ISADO e ISADA, AISATION para ISACIÓN, IT or IDI para IDI para IDI para IDI para MENTE. Entonces queda así, formal, formal, formalizar, formalize, formalizado, formalized. Formalización, formalidad, formality, formalmente, formally. Otro ejemplo, personal, personal, personalizar, personalize, personalizado, personalized. Personalización, personalización, personalidad, personality, personalmente, personaly. Teniendo esto puedes hacer exactamente lo mismo con muchas palabras terminadas en AL. Esto se repite en cultural, especial, condicional, focal, funcional, individual, legal, industrial, local, manual, material, nacional, internacional, real, rural, universal y un largo, etc. Haz lo mismo con 40 palabras en español, la multiplicas por 5 y tienes 200 así de rápido. Si deseas obtener la lista completa de estas 200 palabras, simplemente dale seguir, me gusta y comenta yo quiero. Te enviaré la lista por mensaje directo y si quieres ponerle velocidad a tu aprendizaje, el próximo 19 de septiembre inicio un nuevo reto de Aprender Inglés en 30 días. No te lo pierdas.